Música 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 Para los cuantos del sabor Para los fricasos en la galeana Para los trabajos de T Para los caballitos de la medicina Cuando te ponen un secho en el coco Me abro los ojos en el león Y el Jorge es un igualito Para hacer un beso Un amplio de patas de la policía Para los cuantos y patas de la policía El Jorge es un buen tiempo Después de todo la banda ¡Adiós! El fútbol se llama Paloba Mía Ella me dijo que ya no tenía de ellos Hoy en Paloma te quieren tener un sello Ella me dijo que ya no tenía de ellos En un paloma me se ríe desde el cuello ¡Adiós! ¡Sususus! ¡Iblanda más! Para la publicidad de Spocky Esta persona de Sardino Casinova ¡Gracias! 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 ¡Gracias!